El Congreso Nacional, miembro del Comité Central y coordinador de los trabajos del compañero Danilo en esta circuncrición, compañero Luis Hernández, miembro del Comité Central, presidente de esta circuncrición número uno. Honorables miembros del Comité Central, honorables regidores, compañero presidente, licenciado César Fortuna, compañero regidor Luis Flores, la compañera Rocío Hidalgo, a los compañeros presidentes de los comités intermedios, de los comités de base, compañeras y compañeros, invitados, especiales, representantes de esta comunidad, amigos de la prensa, buenas tardes, señoras y señores. Al llegar aquí en la tarde de hoy pensé que veníamos a un simple encuentro con los compañeros del partido en esta demarcación, pero al subir a esta tarima pudimos comprobar que con esta gran manifestación que se está desarrollando aquí en Villaduarte, se confirma una vez más el triunfo del partido del partido de la liberación dominicana el próximo 20 de mayo. Esta tarde también es preciso para felicitar a los líderes del partido en esta demarcación, a los representantes de nuestra organización, porque con esta convocatoria, con esta participación, confirmamos nueva vez que el PLD es la principal fuerza política que tiene la República Dominicana. Hoy estamos apenas a 15 días para acudir a la gran fiesta democrática que tendremos el próximo 26 de junio. Y aquí, como en todo el territorio nacional, no se está evaluando quién será el próximo candidato del partido de la liberación dominicana. Aquí lo que estamos mirando y estamos trabajando es para que haya una gran participación y una votación masiva que garantice, primero, que el compañero Danilo gane con más del 90% el proceso interno el próximo 26 de junio y luego que lo juramentemos el próximo 16 de agosto del año 2012 como el próximo presidente de todos los dominicanos aquí en la República Dominicana. Pero para eso, compañeras y compañeros, tal como lo han expresado mis compañeros que me antecedieron en la palabra, debemos de asumir este proceso interno con mucha responsabilidad y debemos desde ya comenzar a trabajar sin descanso, sin horario, porque es lo único que va a garantizar que ese progreso, ese desarrollo que inició el compañero Leonel en el año 1996 pueda continuar, pero sobre todo con nuestro esfuerzo y con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo podamos garantizar la permanencia del partido de la liberación dominicana más allá del año 2012. La República Dominicana y el pueblo estamos ante un gran dilema para el próximo 20 de mayo del año 2012. O si continuamos con el progreso, con el avance y la estabilidad que representa el partido de la liberación dominicana o si volvemos al retroceso, al desorden, a la anarquía, a la chercha y sobre todo a la chabacadería que representa el partido revolucionario dominicano. Y nosotros, los dirigentes de este partido y todo el pueblo dominicano somos personas inteligentes que no nos vamos a dejar confundir y a engañar y a dejar engañar nueva vez por aquellos que llevaron a la república dominicana a la peor crisis económica que haya vivido nuestro país en los últimos 50 años. Por eso, en la tarde de hoy, queremos decirles al PRD que se preparen porque a partir de este momento, este ejército, este equipo de hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana estaremos en las calles, en los barrios, en todos los sectores de la República Dominicana para garantizar que el compañero Danilo Medina seguramente como próximo presidente de la República el 16 de agosto del año 2012. Gracias, gracias compañeras y compañeros. Nosotros, los dirigentes del partido de la liberación dominicana en este municipio llevamos cuatro victorias consecutivas gracias al trabajo y al esfuerzo de la dirigencia de nuestro partido. Y nosotros queremos decirles al compañero Danilo Medina y al partido de la liberación dominicana que se mantengan tranquilos porque aquí en Santo Domingo Este el partido de la liberación dominicana y el compañero Danilo Medina con la ayuda de Dios, del pueblo dominicano y de la dirigencia de nuestra organización vamos a garantizar que el próximo 26 de junio el compañero Danilo sea primero el candidato de todos los pereleístas y luego saldremos a las calles y llenaremos las urnas de votos morados para que él sea el próximo 20 de mayo el presidente de todos los dominicanos. Muchas gracias y buenas tardes.